Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, son las 19.01, con 19.01 o 19.01, no sé, Matías Rodríguez en Controles de Emisión, ahí con la puntualidad que le caracteriza. Amigos, arranca La Máquina de Pensar con una nueva columna, para nosotros es un honor y un placer darle la bienvenida a Lilian, a la poeta Lilian Yrigoyen. ¿Cómo andás? Poeta y novelista. Y novelista también, y también hay cuentos por el camino. ¿Cómo están? Un gusto estar acá con Pablo y en La Máquina de Pensar. Mitologando va a ser la nueva columna que va a estar cada 15 días, aquí en La Máquina de Pensar, Lilian Yrigoyen, va a meterse con Los Mitos, es algo que también me olvidé decir, sos columnista televisiva, ¿no? Tenés una columna en la televisión. Sí, en La Onda Digital, El Ladrón del Fuego, que también trata de mitos. Sí, sí, yo vi varios y donde conversás directamente, ahí es un poco más amplio, ¿no? Más de 15 minutos, donde hablás sobre mitos. Pero bueno, acá en La Máquina de Pensar, mitologando, ¿de qué vas a hablar? ¿Cómo vas a encarar, digamos? ¿Cómo sería el encarre? Sí, el encarre sería, bueno, sí, hablar de los mitos, de puntos de vista dentro de los mitos, ¿no? Porque el mito, pero obviamente dicho, es una cosa, está el ciclo heroico, está también la novela dentro de lo que sería la mitología griega. Y bueno, están los puntos más interesantes de la mitología que me gustaría tratar. Sobre todo la parte femenina, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la mujer también está en los mitos. Está en las diosas, está en las mujeres, está en las grandes heroínas, en las grandes personalidades como la de Medea o la de Clitemnestra. Y está en las otras también que dejaron su marca, como Elena, ¿no? Pero hay muchas, está Casandra, como te decía, están las diosas. Hay grandes personajes en general, digamos, las mujeres en los mitos son como, están como muy, a veces, clasificadas o también, digamos, no sé si discriminadas, pero en algunos momentos me acuerdo que se mencionaba algunas como de una forma negativa, digamos, y bueno, ya ha habido toda una revalorización también como figuras míticas, valga la redundancia, del espíritu femenino. También hay que decir que Liliana Yrigoyen, digo, sos siempre media fanática del mundo antiguo, en general, ¿no? Ah, me encanta, sí. Tenés aquella novela que se llamaba Axis Mundi, que era la vida de Nerón, nada menos, o sea, ahí te metías con el Imperio Romano y con un, quizás uno de los emperadores con peor prensa de toda la historia, ¿no? Uno de los personajes históricos con peor prensa, ¿no? Sí, exactamente, un personaje histórico que era también fanático de toda la cultura griega, ¿no? Solo en ese punto tocamos. Porque, ¿qué pasa? La cultura griega, entre otras cosas, tenía toda una mitología, la mitología pagana, que después fue absorbida, o bueno, convertida por los romanos, ¿no? Y una de las cosas más, para mí, interesantes de la mitología griega es que ellos mismos lo plantearon como que eran ciclos, eso es algo muy interesante, ¿no? O sea que estos dioses que nosotros conocemos eran parte de un ciclo, pero antes había habido otro ciclo. Sí, siempre está lleno de ciclos, además, como originarios, como descendientes, digamos, de corrientes indoeuropeas, supongo que traen tras de sí una cantidad, un crisol de culturas, ¿no? Sobre todo la mitología griega que trae, ya no solo corriente indoeuropeas, sino también de las civilizaciones mediterráneas que fueron muy ricas, y también algún toque semítico. Es muy compleja la mitología griega. La romana es más simple, tal vez venga más simple, es un decir, tampoco es que sea más simple. Sí, se apropió de muchas cosas de la mitología griega, pero tiene en sí la mitología romana también algunas raíces que le son propias, y que también es interesante hurgar, no con la riqueza y la profundidad de los mitos propiamente dichos, de los ciclos heroicos, o también de las novelas que tiene la mitología griega. La mitología romana tiene, capaz que los niveles más bajos, o no tan elaborados, que serían, por ejemplo, leyendas etiológicas, anécdotas, o también cuentos populares, no llega al nivel del mito, ni al nivel de ciclos heroicos, como si tiene la mitología. Por ejemplo, la griega, yo ahora pensando en la columna televisiva que tenés ahí en la onda digital, que le pusiste el ladrón del fuego, que es claramente para mí Prometeo. Sí, claro. Y Prometeo precisamente lo que hace es como pasar de un ciclo al otro, ¿no? Estaban dominando los titanes. Los titanes eran los que dominaban, digamos, y había unas profecías ahí de que cuando se pasaban determinadas cosas... El ladrón del fuego remite específicamente a eso, al haber traído el fuego a los hombres, que eso es como el peso, creo yo, fundamental de Prometeo. Además de todas las luchas entre titanes y dioses, está el hecho de haber amado a los hombres, ¿no? Por eso el ladrón del fuego, porque para amarlo, ¿qué presente más grande que el fuego les pudo dar? Y en ese fuego se simboliza, en una caña, ¿no? Se simbolizan muchas cosas, no solo el fuego que permitiría después el avance a partir del fuego, del dominio. Sí, de la cultura. Claro, del dominio del fuego. O sea, los enseña a dominar el fuego, que no es menor. Estaría también, quién sabe, simbolizado todo el conocimiento que aporta a través del fuego, ¿no? La civilización, la cultura, estaba todo eso para que el hombre, digamos, se desarrollara. Y bueno, y Prometeo paga con el peor de los, digamos, torturas, sacrificios, ¿no? Un castigo terrible. Sí, en los montes atado y una águila devorándole el hígado. Una y otra vez. Y una y otra vez. Hasta que Heracles lo salva. Ah, Heracles lo salva. Y el ciclo de los titanes era previo, digamos, donde está la famosa, por ejemplo, pintura de Goya, Saturno devorando a sus hijos. Que lo que hacía Saturno, el titán, era que sabía que uno de sus hijos lo iba a destronar e iba a comenzar un nuevo ciclo. Ahí está. Y él se va, que esa pintura está extraordinaria, ¿no? Que exacto. Y que también hay, acá, con eso, hablando del ciclo, podríamos tocar un punto, ¿no? De Aquiles, por ejemplo. Que Aquiles es el hijo de Tetis y de un mortal, de Peleo. ¿Por qué eligió ella un mortal? Ella no la eligió. Pero fue Zeus y los dioses que la impulsaron, debido a que estaba también predestinado que el hijo que tuviera Tetis sería más poderoso que el padre. Zeus era uno de sus pretendientes. Y pretendió unirse con ella hasta que en algunas versiones dicen que Prometeo, en otras dicen que Temis, le predijo que el hijo que naciera de Zeus y de Tetis sería más poderoso que el padre. Entonces... Ahí no le gustó tanto. Ahí no le gustó ni a Zeus ni a Poseidón, que también la prometía, que la pretendía. Entonces, decidieron, pobre Tetis, por ella, y se decidieron... Mandarla con el rey Peleo. Exactamente. Y de ahí no sería después Aquiles. Aquiles que le decían el Pelida por eso mismo, ¿no? Exactamente. Hijo de Peleo. Y sería después el protagonista, el héroe máximo dentro de la ilíada, ¿no? En el ataque a Troyes. Sí, y que representa de alguna forma también, bueno, en el caso de Aquiles estamos hablando de un semidios, las dos encrucijadas que le dan a elegir al propio Aquiles, ¿no? Entre una vida breve, intensa y gloriosa, ¿no? O una larga vida con sabiduría, vejez, digamos, y mucha riqueza. Y sí. Y él eligió... Es fascinante, ¿no? Tuvo la posibilidad de elegir. No todos tienen la posibilidad de elegir. Él pudo elegir sus dos vidas. Entonces, y cosa curiosa, porque digo, él eligió la vida corta, pero llena de gloria. Y diablos, si habrá tenido gloria, que hoy en día acá, tres mil y pico de años después de cuando se piensa que sucedió la guerra de Troya, todavía seguimos hablando de Aquiles, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el año pasado, la última novela de Javier Cercas, que se llama El monarca de las sombras, remite precisamente a eso, a la odisea, que yo no lo recordaba, que en la odisea hay un fragmento donde Ulises va al mundo de los muertos y se encuentra con Aquiles. Aquiles también sale en la odisea, que yo no me acordaba, hay un breve diálogo donde Ulises le dice, bueno, Ulises le dice, Odiseo le dice que, bueno, sos el rey del monarca de las sombras, sos el rey de los muertos, ¿no? Y ahí, aquí le dice una frase terrible, que dice, yo preferiría ser el último de los esclavos en la vida, ¿no? Que el rey de las sombras aquí, ¿no? Sí. Como un poco arrepentido, digamos, de haber hecho esa opción y haber muerto tan joven. Claro, uno mira la odisea y la ilíada y ve como todos esos personajes de la ilíada han evolucionado. Acá ya nos metemos un poco en la literatura, ¿no? Pero uno ve el odiseo de la ilíada que no coincide. No, no, no. Es más, las dos obras, digo, están escritas por Homero o atribuidas a Homero, digamos, o creadas por él. Y siempre, yo siempre decía lo mismo, que no parecen del mismo escritor. Exactamente, yo siempre pensé lo mismo, porque digo, el odiseo es otra persona perfecta, maravillosa, con una ética intachable que se parece a la ética actual, nada que ver con el otro odiseo. Entonces, ¿no sería también extraño que el Aquiles de la ilíada, que es un ser un tanto violento, pero no tonto, porque hace, escucha lo que los dioses le dicen, sensible, porque cuando Priamo va a buscar el cadáver de su hijo, se deja enternecer. Pero, digo, un ser específicamente fuerte y hasta violento, ¿cómo me estás planteando esto que decía en el Hades? ¿Cómo se ve esa otra cara de un ser que, de alguna manera, se está cuestionando sus elecciones y su vida? Sí, claro, claro. Hay que decir que, bueno, también la ilíada es la furia de Aquiles o el coraje de Héctor, ¿no? Son los dos, en el caso Aquiles es un semidios, y es la furia que tiene, esa furia que es tremendo, ese ímpetu, y que lo lleva a hacer, digamos, a cometer excesos, ¿no? Esos excesos también que les pasan a ellos literariamente, digamos, como que los griegos lo tenían como una marca, ¿no? O sea, digamos, los dioses también cometían excesos. Sí, pero el hombre tenía que tener cuidado, todos, digamos, con esos excesos, ¿no? El pecado de Ibris tan famoso. Claro, la desmesura, la desmesura... Es el desequilibrio, digamos. Es el desequilibrio que se hace cuando uno tiene demasiado de algo, demasiada felicidad, demasiada riqueza, para que el equilibrio no se rompa, hay una justa medida para todo, ¿no? Y ahí tenemos a Némesis. Némesis, que es una abstracción y a la vez una diosa, que es, que podría decirse que es la justicia divina. Y que una de las leyendas dice que es la madre de Helena. ¿Ah, sí? ¿Némesis? Sí, hay una de las variantes. Dice que Zeus, deseando unirse a Némesis, la persiguió y ella se transformó en varios animales. Antes que él se acercara a ella en forma de cisne, ella se transformó en oca, él en forma de cisne, se unió a ella y ella puso un huevo donde estaría, según una de las versiones, Helena o Helena y Castor y Polius. Algunas, la mayoría dice que Helena. Y ese huevo después pasaría a caer en manos, a través de un pastor, a manos de Leda, que sería su madre mortal. Y pregunta, ¿y Helena, pero no tenía hermanas, Helena? Sí, claro, tenía. Según la mayoría de las versiones, tenía tres. La más conocida es Clitemnestra, que es la esposa de Agamenón. Y tiene dos hermanas más que no entran mucho en estas leyendas, que son Timandra y Filono. Pero Clitemnestra están emparetadas doblemente, ¿no? Porque Helena y Clitemnestra son hermanos y están casados con dos hermanos. Con dos hermanos, Menelao y Agamenón. Ah, mirá vos. Sí, las redes mitológicas son fascinantes. Eso no sabía. Yo ya me, digo, igual me das pie para decir algo que quiero decir un minuto, que es La sangre de las sombras, que es una obra de teatro que va en el Victoria, en el Teatro Victoria, va este domingo a las 19.30 horas, y ahí actúa Fabi Charlo, y también lo que hace es vincular a dos mujeres. Clitemnestra, que es la reina, la esposa de Agamenón, lo mata cuando Agamenón vuelve después de 10 años de Troya, de ganar Troya, vuelve con el botín, ¿no? O sea, Occidente saqueando Oriente una vez más, aparte se dice ahí, y vuelve con una esclava que es Casandra, ¿no? Entonces ella mata a Agamenón, y bueno, esto es lo que está en la sangre de las sombras, que son Clitemnestra y Casandra, esas dos mujeres rivales, pero al final, bueno, son como también se amigan, de alguna forma, ¿no? Esto está dirigido por Luis Vidal Giorgi, vale la pena, nosotros ya hablamos de ello, y simplemente era por eso nada más. Pero bueno, esto que estamos habiendo del ataque a Siria, en fin, el tema occidente, ¿no? Saqueando Oriente, en fin, esa cuestión tan difícil entre... Y esta Casandra también era hermana de Héctor y de París, ¿no? Y que tenía la maldición Casandra de, por un lado, ver el futuro, y de que nadie le creyera nada. Entonces, una y otra vez, lo que se habla de Casandra, que bueno, yo te he comentado de un cuento de Gustavo Martínez, donde Casandra no solamente es, ve la caída de Troya, y ve cómo matan a Héctor, a París, en fin, ¿no? Sino que ve su propia violación y la siente varias veces, digamos. Es terrible, ¿no? Sí, repite la historia una y otra vez en su imaginación. Debe ser espantoso. Y espantoso es que no lo crean, pero el hecho es que desafió de alguna manera a Apolo, y bueno, Apolo la castigó escupiéndole los labios para que nadie creyera sus profecías. ¿Y por qué fue, te acordás, que la desafió, no? En ese sentido. O sea, Apolo quería unirse a ella, ella aceptó, pero le pidió que le diera a cambio el don de la profecía. Y él se lo concedió. Pero después se retractó y no quiso unirse a él. Entonces, como él había jurado por la estigia que le daba el don y no podía retratarse, lo que hizo fue castigarla escupiéndole sobre sus labios y que ninguna de sus profecías fuera creída. Impresionante, impresionante. Bueno, el tema de, digamos, sexual siempre está perfecto, ¿no? El deseo y el sexo siempre están presentes. No tanto así el amor, aunque hay algunas historias de amor, pero en general siempre hay, digamos, reflejan el clima de la época. Pasión violenta, raptos. Instinto, muy instintivo. Muy instintivo, sí. De hecho, tampoco se ve que la gente reflexione mucho. Las reflexiones siempre están manifestadas a través de los dioses. O sea, alguien va a hacer algo, pero es el dios que se le aparece. Nunca dice, se ve en ningún lado que se diga, dudé, dudó. No, es el dios que le plantea la posibilidad que no debe hacer determinada cosa. Bueno, de última también en la mitología, y por eso es tan interesante, por lo menos para mí, es que representa nuestras propias pulsiones. Está hablando de nosotros mismos, ¿no? O sea, tres mil años después se está hablando de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y de hecho lo que tratan la mitología también son aspectos de la conducción humana, ¿no? O sea, por eso se manifiestan fuerzas de la naturaleza. O sea, son narraciones que narran las acciones de seres que encarnan, de alguna manera, de forma simbólica, a esas pulsiones y esas fuerzas que tenemos todos en el inconsciente. Bueno, muy bien, Lilian Irigoyen quedó presentada mitologando. Digamos, esto fue como una especie de panorámica, donde fuimos entrando y saliendo por todos lados. Yo ahora saqué el libro de historias en las grietas de Gustavo Martínez, que te lo voy a regalar, porque también ahí habla de, hace cuentos con mitos, y obviamente de la Odisea y de la Ilía, y bueno, y de otras grandes obras literarias. Lilian Irigoyen, gracias por estar acá, y bueno, bienvenida a La Máquina de Pensar, y bienvenido a Mitologar, ¿no? Bueno, muchas gracias, un placer estar contigo, Pablo, y en Radio Uruguay. Saludo para todos. Este era Javi Subillaga, el disco Mentira, lo estamos pasando durante esta semana, ustedes saben, las galletas de arroz era el tema, Javi Subillaga va a estar con nosotros este viernes, en Todos Somos Raros, va a ser que abra el encuentro entre Alberto Galo y Miguel Sardeña, que viene de Buenos Aires, para hablar de una edición japonesa, de sus dos libros japoneses, se trata de dos criollos, dos rioplatenses, uno uruguayo y argentino, que escribieron libros que transcurren en Japón, y en ese mundo japonés. Pero Javi Subillaga tiene la capacidad mágica y mental de también estar aquí. ¿Cómo le va, Javi Subillaga? ¿Estás bien? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir, el disco Mentira es del año 2017. 2017, fresco y no tanto, no sale en este momento, tiene unos meses, pero para nosotros está en plena... Y están en presentaciones, claro. Sí, sí, en realidad, de hecho el disco fue presentado en octubre, salió en septiembre, en octubre hicimos un show para presentarlo, y después de eso, justamente estábamos tan cargados con el disco que nos tomamos un break ahí durante el verano, y recién ahora vamos a empezar a salir a tocarlo. Sí, bueno, yo estuviste el año pasado y ya habías planificado que para octubre, más o menos, iba a ser el año 2017. Sí, es más, si no me equivoco, Pablo, eso fue en 2016 cuando estuve. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, bueno, está, mi memoria falla mucho. Pero bueno, uno escucha el disco y yo te decía que hay toda una zona de humor que a mí me hizo acordar al Cuarteto de Noz este tema en concreto, digamos, me hizo acordar a esa parte, digamos, de la música uruguaya que transcurre en el humor, digamos, y que a veces puede ser muy cruel también, ¿no? O puede ser muy duro, ¿no? En este caso no, ¿no? En este caso era más absurdo. De vestirnos con ironía para, no sé, para amortiguar la dureza de la realidad, ¿no? Un poco de eso, sí. No, yo, te decía también fuera de micrófono y que a veces lo comento de que cuando me hablan del Cuarteto de Noz o de algún otro artista que hace humor como Leo Más Lía, artistas que admiro muchísimo y que en el caso del Cuarteto además me marcaron porque yo vengo del palo del rock y fíjate que yo tenía 14 años cuando salió otra Navidad en las trincheras que fue un boom en aquel momento. Es un grupo que, bueno, me ha influenciado mucho pero también entiendo que son pocos los referentes de humor en Uruguay o por lo menos históricamente venían siendo pocos hasta esa época y bueno, indudablemente cuando alguien se mete a hacer humor en Uruguay capaz que se lo asocian. Estaba también la Asamblea Ordinaria. Bueno, la Asamblea Ordinaria que fue... Ahí va, pero hablando por ejemplo de rock, ¿no? Todos sabemos cómo encima además con la dictadura en el medio lo que fue la salida de hecho hablamos de rock y el Cuarteto de Ross de nos es un caso realísimo. incluso prácticamente no sé si lo ponen como rock, ¿no? No sé si lo ponen en esa casilla de rock. Sería difícil, bueno, pero una banda... Es algo que ocurre también increíblemente con la literatura uruguaya que también obviamente en este siglo XXI se abrió mucho más aunque no creo que se haya abierto totalmente y en el sentido de que si es de humor parece que ya es menos literatura, digamos. Había como cierto prejuicio y tiene que ver con nuestra seriedad, digamos, ¿no? Con nuestra forma de plantear las cosas y no sé, digamos, yo me acuerdo que por ejemplo una vez le dije al Hebrero ¿por qué no? Su primera edición de Nick Carter que para mí es un libro fabuloso y es muy desopilante, es un humor así terrible, cruel, sardónico, bueno, muy, muy, muy duro pero graciosísimo y él me decía que, bueno, que no... que precisamente como él tenía su carrera de escritor no quería que sus cuestiones humorísticas estuvieran con otro nombre, ¿me explico? Tal era el peso... Tal era el peso de lo serio, digamos, que he planteado. Obviamente estamos hablando de eso del año 75, digamos, otro uruguay. Sí, pero pensé en materia, por ejemplo, de los actores les pasa un poco lo mismo, ¿no? El reconocimiento va por el drama, no por la comedia. Sí, de acuerdo. No se equipara, es como... Sí, sí, y en el caso tuyo, digamos, hay mucho trabajo con las letras en cuanto a hacer, digamos, hacer ese humor y aparte ese humor que también es, a veces, yo insisto, a veces es muy loco, ¿no? Otras veces es muy sarcástico, muy sardónico, con mucha ironía y muchas veces va por... O sea, se salta los alambrados de las cosas que podrían entrar en la letra de una canción seria. Por ejemplo, vos metés una y otra vez en este tema de las galletas de arroz, pero en otros temas también metés marcas de las cosas uruguayas. Sí, sí, eso, que siempre uno cuando hace eso corre el riesgo de caducar, ¿no? De tener una fecha de vencimiento. Eso es un tema a la hora de elegir, este... Creo que eso ahora lo hago un poco menos, creo que hace unos años lo hacía más, creo que entra todo en algo que en el mundo anglosajón llaman el naming como recurso, que es, más allá de las marcas, utilizar nombres propios, ¿no? Los referentes de personajes conocidos o de marcas o lo que sea. En general, eso es para enumerar. En tu caso lo haces como para... Bueno, hay otro que es, ahora no me acuerdo, que pasa siendo una serie de metáforas y también declaración de amor. En declaración de amor, ¿no? Vos sos tal o sos cual. Es amor complementario. Ese es amor complementario. Ese es amor complementario. bueno, vamos a pasar. Dice, vos sos la axila y yo soy no sé qué. Y aparecen marcas también. Aparecen marcas de un antisudorante. En el caso de esa canción, además, ya lo digo, porque además si lo vas a pasar, pero hay en el primer disco mío, Biografía de 2007, una primera versión de eso y en realidad ahí en ese caso no caduca porque como la reescribí, en el próximo disco habrá amor complementario. Comentario 3 con nuevas estrellas. ¿Y la reescribiste? ¿Qué quiere decir? Que tomé la misma estructura, la misma idea, todo. ¿Musical? Musical, bueno, cambié la tonalidad, modifiqué, hice algunas variaciones musicales, pero básicamente la melodía es la misma, el estribillo es el mismo y le modifico las partes A, digamos, las estrofas, haciendo lo mismo. Vos sos esto, yo soy el otro, utilizando el mismo recurso con otros elementos. seguís con la misma restricción, digamos, te restringís, pero vas haciendo variaciones. Exacto. Bueno, hay que decir también que el disco no transcurre todo ni de cerca por el lado, digamos, del humor este, que sería también un humor como surreal también a veces, ¿no? El nonsense también, ¿no? Sino que hay una parte, digamos, más seria o más de otro estilo también. Cuesta encontrar una palabra que se oponga al humor, ¿no? Que es seria, entre comillas. Sí, seria, bueno, que busca cierta trascendencia, en fin, aunque el humor, yo creo que es mentira que es intrascendente, yo creo que también es trascendente. Sí, por eso, es difícil encontrar un término. Lo que pasa que, devuelvo, devuelvo, devuelvo a Levereo que decía que el humor es lo único que te permite poner dos conceptos opuestos en el mismo discurso y que el otro lo entienda y que lo acepte sin decir, no, no puede ser, no sé qué, no, o sea, te abre para poder pensar no en términos binarios, digamos, ¿no? Sí, sí, es muy posible. Es falsa posición. Y tenés, por ejemplo, migratoria, por ejemplo, que es un tema que ahí trabajas el idioma, digamos. Sí, bueno, ahí eso, en el disco este, mentira, a diferencia del primero me abría lo que, yo me he dedicado mucho a las lenguas, de hecho, trabajo como docente de francés, de hecho, nací en Francia, tengo un vínculo con el francés muy particular y también estudié mucho inglés durante muchos años, durante casi 15 años estudié inglés y me dediqué también un poco a eso, entonces, en este último disco me dejé llevar un poco por lo que yo tenía para, o entendía que podía aportarme algo y entonces, en cuanto al francés y al inglés, por eso es que el disco tiene dos canciones absolutamente en francés, que son las primeras que yo grabo de autoridad propia en francés y además en migratoria, aunque ahí con una intención, tiene un estribillo en inglés, en ese caso, bueno, ya el título mismo puede dar alguna idea, claro, tiene que reflejar, digamos, refleja lo que son las corrientes migratorias que en este siglo XXI son de millones y millones de personas e incluso no siempre son forzosas o forzadas, sino que también el mundo se ha achicado y la gente viaja muchísimo y bueno, yo ahora estuve en España y alguien me decía de la editorial de San Valencia que todos los amigos de él, digamos, del editor y el editor mismo, sus hijos no están en España, o sea, él tenía hijos en Australia, en México y en Alemania, o sea, y está esa idea, digamos, de emigrar, ¿no? Totalmente, esa canción igual debe ser de las que del disco son más viejas, de la que, en realidad, fue de la época en que grabé el primer disco y que quedó ahí y yo había estado en Francia y había quedado muy impactado por, sobre todo por la discusión, más que por la realidad migratoria que siempre la ha habido en Francia, en realidad, por el peso que estaba teniendo, por ejemplo, en las discusiones políticas y todo, que bueno, ya es... Pero vos en Francia, digamos, viste, digamos, el racismo o viste cierta armonía como viven, digamos, los franceses en la normal. No, yo vi racismo, yo vi racismo. Bueno, yo en España vi una gran armonía que me sorprendió muchísimo. Bueno, dijiste que en este disco por primera vez haces dos temas en francés, escritos en francés, escritos por vos. Vamos a escuchar uno, ¿te parece? ¿Cómo no? Que se llama Je préfère tes mains. Exactamente, Prefiero tes mains. Je préfère tes mains. Este era Javi Zubillala. Amigos, después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Continuamos amigos en La Máquina de Pensar. Ah, estaba amor complementario, pero ahora ya mismo lo vamos a pedir. Estamos con Javi Zubillala, amigos, que va a estar con nosotros este viernes en Todos Somos Raros. Va a estar cantando. ¿Ya pensaste qué vas a cantar? Son unos 15 minutos aproximadamente. Y bueno, capaz que puede haber algo de esto que estamos escuchando, ¿no? Perfecto. Y algo que no también, para que aquellos que no quieren oír otra cosa también. Exacto, para que no se crean que todo es gracioso lo de Javi Zubillala. Hay que decir también que tenés una de Halloween No, que también hay humor sobre Halloween, y después tenés un juego, digamos, musical con el himno de la alergia. El himno de la alergia, que si uno lo lee muy rápido puede entender el himno de la alergia. Obvio, porque son unas variaciones un poco delirantes sobre la melodía del himno de la alegría, de la sinfonía de Beethoven, de la novena sinfonía, que en realidad nació como un juego que hacíamos en vivo y terminé decidiendo incluirlo en el disco porque nada, venía instrumentalmente, el disco me lo permitía y además el productor del disco es Fede Graña, que es un, bueno, lo conocemos como de los prolijos y con un guitarrista que tiene una concepción de la música con quien me entiendo muy bien porque rescatamos ambos creo como el lado lúdico de la música en ese sentido, lo disfrutamos mucho lo de jugar con la música y nos lo permitimos también, la verdad que disfrutamos muchísimo la hora de grabar el disco y bueno, justamente, qué mejor manera que incluir un juego que siempre guarda algo de ironía, a mí eso de atreverse a destruir algo sagrado, un meme profano. Pero la ironía a veces, en este caso está en lo musical, el himno a la alegría, el himno a la alergia, pero en otros casos también hay unos arreglos que también remiten a determinados cuestiones de rock, por ejemplo, que arrancan con una fuerza bárbara y después se van para el lado más lúdico. Sí, sí, bueno, cuando uno aborda el humor, yo escribo letras de humor, pero también soy músico, entonces inevitablemente los guiños humorísticos aparecen también en lo musical, en lo instrumental y todo, entonces, cuando uno puede hacer las cosas con tiempo, bueno, terminás incorporando el humor en todas las áreas. Y esto te lo habrán preguntado, ¿tiene que ver tu pasaje por la murga con queso magro? No, al revés, yo diría, no sé si la pregunta es si el hecho de haber pasado por la murga de alguna manera influyó en que yo hiciera ese humor, yo creo que es al revés, yo venía hacía mucho tiempo haciendo humor, es más, yo ni siquiera soy una persona que haya mamado la murga de chico, no soy carnavalero. Pero de queso magro me acuerdo que se decía que era una murga joven, que venía más bien del teatro, me acuerdo que había una serie de diferencias en aquel momento. Ni que hablar que tanto queso magro como la mojigata son murgas que a mí fueron las que me acercaron, las responsables acercaron al carnaval porque son las que justamente cultivaban el humor. Pero vos dirigiste a queso magro? No, a queso magro la dirigí, yo escribí y después además fui uno de los que escribieron, digamos, y además el año siguiente también salí en el coro, pero no dirigí. Sí, me dio el gusto de salir y hacer un poco de tablado. Perfecto, perfecto. Si te parece vamos a escuchar entonces esta Amor Complementario 2 que es una variación de un tema ya salido en el anterior que era Biografías. Biografías es el primer disco de 2007. Y tenés Minorías también. Minorías es un disco que sacamos de queso magro porque es el espectáculo de 2013 de la murga queso magro. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué se llama Mentira este disco? Bueno, se daría para bastante pero te lo podría resumir que entiendo que el arte es mentira. Bueno, vamos a escuchar si te parece. Si tu piel fuera un manto de nieve mi lengua sería un trineo si tu vientre fuera un ventanal mis labios serían dos chorretes de sifl impia vidrios. Soy Tic Tac Vos sos el cosmos Yo el cosmonauta Vos sos la guerra Yo soy mafrú Vos sos el fiambre Yo soy la flauta Vos el platero Y yo el only can make all this world seem right Oh, oh, yeah Este es Javi Zubillaga cuando integraba los plateros de Platters Lejos, lejos Cuando integraba los plateros Allá en los 50 Allá en los 50 Cuando yo tenía menos 25 años Exacto, un abuelo tuyo Ahí Bueno, a esto me refería también con esto que es inesperado que aparezca esta coda al final o bueno con todas estas con todas estas letras que son muy cuidadas las letras Yo creo que son muy cuidadas tus letras Bueno, me alegra Siempre se dice lo mismo Yo sé que está y obviamente que todo el mundo cuida sus letras pero en general con Santiago Tabela cuando hablamos la última vez él decía que veía que en el panorama musical uruguayo se le daba mucha más importancia a la música y no tanto cuidado a la letra y al origen literario las letras Yo creo que en tu caso le das mucha importancia a las letras Bueno, sin duda me alegra que se perciba de esa manera sea bueno o mal el resultado que uno que se perciba que hay trabajo atrás que es lo que es importante para mí porque sí nunca es una primera versión es cierto que yo a veces siento que hay letras porque en realidad cuando ponen una letra en una canción o una música estás escribiendo un texto Por supuesto Y forma parte de ese todo de la obra de arte que está Es algo a caballo entre la poesía y otra cosa Sí, claro Puede ser incluso poco poético puede ser narrativo puede ser lo que sea pero evidentemente tiene que haber un trabajo ahí Si a eso le digas que como te contaba yo soy un poco un enfermo de las lenguas me cuelgo mucho con lo que es por ejemplo toda la versificación jugar con las rimas jugar con vos recién decías esa especie de coda que sorprende bueno la sorpresa es una de las cosas que al hacer por ejemplo humor uno busca también Sí, sí bueno cuando sea el narrativo también Bueno sí, claro El cuento con el ser inesperado por ejemplo Bueno, claro yo por lo pronto a la hora sí, en mi caso creo que cuando escribo entre comillas serio como decíamos hace un rato no sé si me propongo sorprender en mi caso en esa parte sino que en todo caso me dejo llevar más por una no sé por una búsqueda de imágenes que transmitan lo que quiero transmitir en fin en cambio cuando hago humor y la palabra es una herramienta que por eso lo traigo a colación creo que con la palabra con la mera palabra uno sorprende a veces más allá de lo conceptual de lo semántico con la mera a mí me gusta mucho eso combinar a veces estar en un texto que es sumamente un registro poético y de repente un planchazo con un vulgarismo eso ya de por sí es una sorpresa lingüística que con esas cosas me gusta mucho y que también lo haces a nivel musical o sea refleja lo literario también ahí refleja lo que estás haciendo a nivel musical y hay también ahí algo que no mencionamos y es que Javi Zubillaga también en su momento trabajaste a George Bazin un libro aquel que me lo trajeron un libro de traducciones nuevas traducciones de la obra del gran Bazin que es el fundador de todo prácticamente de ahí viene casi todo de ahí viene casi todo de los 50 para acá es el padre de los cantautores de Occidente yo lo vi y tuve la última vez que pasó por aquí este hay el un discípulo de él hay español no se me fue el hombre que Paco Ibañez Paco Ibañez fue increíble que iba cantando iba contando de las historias de su vida que es espectacular y realmente digamos que él nació en Valencia pero también fue en Barcelona fue en el País Vasco en fin y cuando va a Francia se acerca a la guitarra y se acerca a George Blasin y lo primero que piensa es este tipo que mal canta que mal canta la forma que canta y yo no sabía que estaba frente al cantante al cantador más importante del planeta y claro después sí después se hizo amigo increíble digo estar con un tipo que se hizo amigo de George Blasin es increíble creo que cuando estudié acá en 2016 incluso hicimos comentarios al respecto que mal canta a Bob Dylan también pero ahí está el tema también de vincular digamos la sátira social digamos en esa especie de poesía también coloquial George Blasin tiene canciones en serio pero tiene canciones que son muy sarcásticas muy irónicas y siempre bueno Blasin es posiblemente si no me mencionaron un par de influencias en mi vida como sin duda Blasin está ahí lo traduje lo conozco de pe a pa y en esa en ese trabajo casi de orfebrería que él hacía con la palabra yo no sé si lo logro ni mucho menos pero sí sé que percibo eso un poco sí se nota también la importancia que le daba a la palabra incluso da la impresión muchas veces de que le da más importancia a la palabra que a la música sí bueno recibió ciertas críticas al respecto para mí era un gran melodista por ejemplo pero bueno son pareceres sin duda lo que sí lo que pasa es que pone el listón tan arriba con sus textos que es muy difícil que la música le pueda también por mejor que lo lograra es un tema es un tema sí y en tu caso cuando hiciste por ejemplo paréntesis esa otra francesa ¿hay algo de Brazán ahí? en ese caso es un caso justo esa canción es un caso particular una canción que se llama Paz d'Ontes como decís que en realidad la compuse la escribí y la compuse en Canadá y que nació a raíz de un ejercicio yo estaba en Canadá en Quebec ¿no? con los quebecuás sí no estaba en Quebec en ese momento por ejemplo estaba en otra ciudad más pequeña pero sí estaba en la parte de habla francesa de Canadá y bueno trabajando haciendo unos trabajos con un con un escritor y letrista de allá nos propuso una dinámica que dio nacimiento a ese texto que que en realidad es una rareza rápidamente nos hizo sacar un papelito cada uno con un nombre de una canción que ya existía y si no conocíamos esa canción eso tenía que darnos pie a escribir algo y me tocó un papelito que decía Le temps est bon que es el título de una canción que yo ignoraba y que terminó y que es en realidad el primer verso de esta canción para ustedes a partir de ahí escribí ¿y quién era esa canción? ¿no te acordás? no sé sé que era de una película de los años 70 pero que la ignoraba y lo que digo que es distinto porque dije voy a ponerle algo nuevo para lo que podía hacer acá y que dice dice décimas en realidad en la canción no se nota pero son décimas en francés en francés que no es una estrofa habitual habitual en francés no sé si existe de hecho y de versos cortitos y juega un poco con eso la décima en francés increíble bueno muy bien eso te permite también ampliar y pasar de un mundo al otro que es la idea y porque además yo soy un poco así nací en Francia soy uruguayo mis dos mundos están conviviendo distintas raíces eso lo hemos hablado aquí pero bueno eso daría para otro programa digamos de que con todas las corrientes migratorias ya casi hay gente que dice que no se puede hablar de literaturas nacionales y en Francia concretamente una investigadora habla de literaturas rizomáticas que son rizomas en las plantas que van desarrollándose y van desarrollando raíces en cada lado como si fueran enredaderas en fin entonces no sabes cuál es la raíz principal porque todas son principales claro Javi Subillaga te vamos a esperar este viernes vamos a escucharte amigos si quieren escucharlo en vivo va a estar ahí con su guitarra en Todos Somos Raros a las 19.30 horas en la cafetería del Centro Cultural de España gracias por estar en la máquina de pensar muchas gracias a ustedes por acá y por el viernes los esperamos será un gusto estar por ahí entonces